Bueno, buenas tardes a todos. Como ya sabéis vamos a hablar hoy sobre, en esta sesión de webinar, sobre el modelado complejo que solemos realizar en ciertos proyectos y la complejidad que hay de desarrollar este tipo de modelado con Revit. Para ello vamos a aprender cómo interoperar entre Rino y Revit con diferentes flujos de trabajo. Antes de nada comentaros que aquí tenéis el chat en el cual podéis escribir y la idea es de que os podamos ir resolviendo cualquier duda que tengáis. No obstante, al final de la sesión tendremos 5 o 10 minutitos también para alguna pregunta así un poco más técnica que necesitéis resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Antes de nada os presento a los diferentes ponentes que va a haber en esta presentación. En primer lugar tenemos a Óscar Herrero, es arquitecto. Los tres trabajamos en Modelical, debo decir. Y Óscar está muy familiarizado con proyectos de mucha complejidad arquitectónica. Y su día a día es trabajo con Revit y con Rino sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces él nos podrá enseñar ciertos flujos que suele realizar en su día a día y que nos es muy útil para desarrollar los proyectos en Revit finalmente. Luego tenemos a Jordi, que también es arquitecto. También está muy familiarizado con el trabajo en estudios de arquitectura, ¿vale? Que tienen bastante dominio con la herramienta de Rino y que a la hora de los entregables, como tenemos que hacerlo con Revit, Jordi está muy acostumbrado también a realizar ciertos flujos para compaginar lo que se hace en Rino a través de Revit. Y yo por último también soy arquitecto y igual que Jordi he colaborado en muchos proyectos junto a él en estudios de arquitectura y podremos daros unas nociones básicas de cómo interoperar entre ambos softwares. Aquí os enseño un poquito la distribución del diálogo del que hablaremos hoy. Empezaremos con una breve introducción explicando las complejidades de ciertas herramientas de Revit que nos suponen un hándicap a la hora de realizar los entregables. Veremos qué tipo de complejidades o de restricciones tiene Revit que nos hace que debamos utilizar otros softwares de modelado complejo como ya pueda ser Rino o cualquier otro software de modelado. Después seguirá hablando Oscar, nos explicará las complejidades del modelo dentro de Rino, veremos qué limitaciones hay dentro de BIM y Rino y nos enseñará a interoperar entre ambos softwares, entre Rino y Revit, con diferentes flujos de trabajo. Uno de ellos, que es el que nos enseñará un caso práctico es el de Rino Insight, pero nos comentará también flujos previos que se han realizado con Flux, con Speckle, etc. Y por último Jordi nos explicará un caso práctico de una herramienta muy útil también que se utiliza en estudios de arquitectura que es la de BIM. Una herramienta que no requiere de programación y en cambio nos facilita la conexión de Rino con Remy. Lo veremos con Jordi más adelante. Y luego, como os he comentado, dejaremos un espacio para preguntas. Muy bien, pues antes de empezar a hablar sobre Rino y cómo operar con Revit, veamos qué tipos de complejidades nos encontramos en los proyectos únicamente trabajando con Revit. Si estáis familiarizados con esta herramienta o la habéis visto por encima, es una herramienta muy potente que utilizamos día a día, pero hay ciertas cosas que son complejas para modelar. Por ejemplo, el uso de familias de sistema son familias cuyas reglas dentro de Revit están ya preestablecidas. Entonces, todo lo que conlleve variaciones de estas reglas muchas veces no es posible dentro de Revit. Entonces, para eso se utilizan otros softwares luego que se pueden desarrollar estas necesidades específicas e importar dentro de Revit. ¿Qué otras restricciones tenemos? Pues dentro de familias de componente, si sabemos hacer familias dentro de Revit, sabemos que muchas veces las restricciones que tiene la propia familia a la hora de crear también nos impide hacer ciertas barbaridades o ciertos sistemas dentro geométricos. Luego, también muchas veces nos encontramos dentro de Revit que cuando unimos elementos, ya sean diferentes categorías o diferentes tipologías de elementos, muchas veces las uniones no son limpias geométricamente. Entonces, a la hora de realizar entregables, cuando queremos que esos entregables sean finos, muchas veces no es posible. Otros problemas que tenemos a la hora de hacer geometrías complejas dentro de Revit, por ejemplo, cuando queremos hacer maclas, vacíos en familias de sistema. Todo este tipo de operaciones, normalmente, dependiendo de qué categorías utilicemos dentro de Revit, no es posible. Elementos no regulares, por ejemplo, fachadas también, cuya distribución o diseño no siga una regla estándar o regular. Podemos tener fachadas más arbitrarias, más random, dependiendo del diseño de cada arquitecto. Entonces, muchas veces ese tipo de diseños en Revit no se pueden realizar. Elementos de superficies no paralelas, también el trabajo con topografías dentro de Revit. Las superficies topográficas, muchas veces, nos dan dolores de cabeza dentro de Revit. Entonces, muchas veces es mejor externalizar este diseño de la superficie topográfica e importarla a futuro. Lo que os comentaba de las fachadas, también podemos encontrar que el arquitecto, en este caso, o el ingeniero, haga un estudio de radiación solar sobre la fachada y su diseño de aperturas, de distribución de lamas, etcétera, vaya en función de estas reglas matemáticas. Entonces, este tipo de operaciones en Revit, sin la ayuda de programación, no sería posible tampoco. Y finalmente, pues, podemos tener problemas, como bien sabéis, con el mallado de superficies, con la creación de figuras orgánicas, de esculturas, bueno, otro tipo de operaciones que dentro de Revit no es muy común hacer, pero en ciertos proyectos se requiere. Entonces, veremos cómo intentar solventar este tipo de problemas. Voy a dar el paso a Oscar, que nos ha enseñado ya la parte de Rhino y qué implicaciones tiene. Adelante Oscar. Muchas gracias. Comparto yo ahora, entonces. Vale, pues vamos a ver un poco las características básicas de Rhino, cómo nos ayuda en ese sentido y luego cómo integrarlo con Revit. Entonces, no sé si en general conocéis Rhino, entiendo que en gran medida sí, pero bueno, voy a dar unos tips muy básicos de las características principales de Rhino, por un lado, nos servimos de la diversidad geométrica que puede manejar Rhino. Nativamente trabaja con NURS muy, muy bien, con mallas no tanto, pero también es capaz de trabajar relativamente bien con ellas. Recientemente tenemos la incorporación de la sub-D, con lo cual tenemos más variedad para trabajar según qué geometrías o según qué tipos de modelado, con lo cual en ese sentido tenemos, o sea, Rhino nos da una libertad de trabajo que Revit en ese sentido no tiene. También a nivel de precisión, pues como trabajamos en un espacio tridimensional, pero en el cual las coordenadas responden a esa tridimensionalidad también, pues es muy sencillo trabajar con muy buena precisión modelos 3D, ¿no? Que Revit en ese sentido está un poco más limitado, que a veces para ajustar correctamente un elemento tienes que moverte entre una planta, una sección para hacerlo con precisión, porque en la vista 3D no tienes esa capacidad. Luego ya otras características un poco más mundanas, ¿no? O generales, o que podrían cambiar, por decirlo de alguna manera. No es que Rhino 0 es muy accesible a nivel de coste de la licencia, pues es relativamente reducido, relativamente. A nivel de hardware tampoco necesita ahí unos requerimientos súper estrictos o un hardware puntero, como si podría tener esas limitaciones a algún otro software. Y luego también que la curva de aprendizaje es muy sencilla, con lo cual empezar a trabajar con Rhino y ya conseguir buenos resultados es muy gratificante porque en muy poco tiempo se consigue. Tenemos una gran cantidad de plugins, del cual hay que destacar a Grasshopper, ¿no? Que sería la herramienta de modelado paramétrico y de programación visual que tiene Rhino 0, que ya está completamente incluida, con lo cual ya no es un plugin aparte. Y luego también la cantidad de desarrollos que hay, ¿no? Es decir, tanto a nivel de incorporación de nuevas herramientas por parte de las nuevas versiones de Rhino, como ya la gran comunidad que hay que sigue generando nuevos plugins, nuevas herramientas, que no dejan de mejorarlo y de hacer de Rhino un programa cada vez más y más completo. Como ejemplo, pues por ejemplo aquí os enseño unas imágenes de un modelado complejo para una fachada de Sagrada Familia, que en este caso, pues claro, pensar que podríamos llegar a un nivel de definición así en Revit, pues sería un poco irreal, ¿no? En Revit no podríamos trabajar con tantísima precisión, ni con tanto nivel de detalle, ni mucho menos en un modelo tan grande. Porque, o sea, Revit maneja muy bien muchos elementos, pero en cuanto empiezas a complejizar la geometría, le empieza a costar y entonces un modelo muy grande con mucha complejidad geométrica sería inviable. Entonces nos surge la primera pregunta, ¿no? ¿Es Rhino un software BIM? Pues la respuesta es que no. No, pero es posible trabajar en BIM en Rhino, pero necesitamos del uso de plugins, tenemos Visual Arc que están haciendo un grandísimo esfuerzo en incluir herramientas BIM dentro de Rhino y yo creo que lo están consiguiendo en gran medida. Luego tenemos opciones de trabajar directamente con Rhino, pero exportar e importar geometría, que sí que sería más BIM, ¿no? Como sería utilizando el plugin de Geometry Gym, que lo que nos permite es importar, exportar IFCs y hacer como esa mezcla difusa de si Rhino es BIM o no es BIM. Podríamos generar IFCs con Rhino, pero no estaríamos trabajando completamente en un entorno BIM. Luego tenemos otras pegas, ¿no? Como que Rhino no es un programa colaborativo como tal, con lo cual es mucho más difícil en ese sentido trabajar para equipos grandes y que al final lo más importante de todo es que no se ajusta o generalmente no se va a ajustar a los requerimientos del cliente, ¿no? Muchas veces dentro de los propios entregables que hay hoy en día pues tienes que entregar un modelo BIM con lo cual en ese sentido pues Rhino no terminaría de encajar o trabajas con otros stakeholders que trabajan en Revit con lo cual Rhino en ese sentido tampoco sería el software ideal con lo cual estamos un poco limitados en ese sentido. Con lo cual se vuelve muy importante que Rhino sea una herramienta de interoperabilidad con Revit, no tanto un software BIM por sí mismo sino una herramienta de transición. En esta transición, pues dependiendo los objetivos y dependiendo qué es lo que queramos conseguir pues hay muchos flujos de trabajo, algunos han ido quedando desbancados por otros flujos que han salido nuevos y otros pues los seguimos utilizando porque no dejan de ser una de las herramientas más cómodas, ¿vale? Partiendo de la primera base, digamos, lo que sería la herramienta BIM o el trasvase de geometría de Rhino a Revit más básico sería importar directamente la geometría. Esta geometría pues quedaría importada directamente ya sea bien directamente en el modelo como un direct shape o a través de una familia en la que cargamos la geometría y luego tenemos la familia que se visualiza con esa geometría por decirlo de alguna manera pero digamos que es a nivel de editabilidad es muy, muy limitado por no decir inservible, ¿no? Coloquialmente los llamamos muchas veces a estos modelos de piedra, ¿no? Modelos de roca porque al final esa geometría pues no es útil. La tienes, te sirve para visualizar, si quieres sacar planos puedes sacar planos, en algunos casos puedes llegar a etiquetar, por ejemplo, pero a nivel de editarlos o adaptarse a la vida útil del proyecto pues es muy, muy limitado. También tenemos la pega de que son procesos muy manuales con lo cual en ese sentido tampoco es que merezca mucha la pena o flujos muy complejos como podría ser mediante CSVs, exportación de CSVs para puntos, para regenerar curvas luego utilizando Dynamo, por ejemplo, ¿no? Leyendo las coordenadas de los puntos y en función de esos puntos recrear curvas. Al final son procesos que son bastante complejos y que llevan ya mucho tiempo. La virtud que tienen esos procesos es que al final no estás utilizando nada externo a Revit pero bueno, consumen bastante. Entonces, a nivel de flujo ya entrando un poco más en lo que son los esquemas que he estado mostrando pues tendrías directamente la importación de modelos de Rhino en WG, en SAT o en 3DM últimamente en las últimas versiones pues eso, directamente a la geometría o importando la geometría en las familias. Como veremos en el ejemplo posterior del caso práctico tendríamos una opción de, a partir de una masa generada en Rhino, por ejemplo y exportada como DWG crear un elemento in place a partir de una masa con lo cual ahí sí que convertimos de alguna manera o regeneramos la geometría en elementos nativos de Revit lo cual es un caso ideal pero la pega que tienes es esa manualidad del proceso que es muy manual y que actualizarlo requiere de más tiempo o plugins muy buenos sobre todo en el pasado hoy en día creo que ya se han quedado un poco desbancados como sería el plugin de Rhynamo para Dynamo con lo cual lees un archivo 3DM un archivo de Rhino y empiezas a extraer la información directamente del modelo o bien mediante la pareja de Grasshopper por un lado y Dynamo por el otro teniendo de puente Flux o Speckle mandamos información a la nube a una base de datos online que descargamos con el otro software y eso nos permite volcar esa información en ese sentido pues es más cómodo porque puedes exportar curvas puedes exportar sólidos y en cierta medida es un trabajo más directo pero totalmente desvinculado a la parte de Rhino y Grasshopper de la parte de Dynamo con lo cual llegamos a la actualidad digamos que sería Rhino Insight Debit os voy a pasar una pequeña encuesta de si habéis utilizado o no Rhino Insight también para tener en cuenta digamos las diferencias que tenemos en el webinar y poder detenernos más o menos a la hora de hacer la presentación básicamente os hago una introducción muy breve de lo que es Rhino Insight porque aunque en este caso nos vamos a centrar en Rhino Insight Debit Rhino Insight en general es como una estructura de código un plugin por decirlo de alguna manera pero se compondría de varios en realidad que permite conectar la API de Rhino con la del software que haga de anfitrión entonces puedes ejecutar Rhino directamente en Revit directamente en AutoCAD hay ejemplos también en Unity o en Unreal en Python en Javascript en ArcGIS digamos que tiene una capacidad de adaptarse al software que lo reciba que en ese sentido lo convierte en una herramienta muy pero que muy versátil tú tienes toda la funcionalidad de Rhino y de Grasshopper pero sobre un software que puede variar y que está lista de software pues al final al día de mañana lo más normal es que siga creciendo podrías tener Rhino Insight 3D Max por ejemplo o Insight Blender o una infinitud de programas al final no deja de ser un plugin o una funcionalidad con código abierto con lo cual si a ti te interesa regenerar este plugin para un software específico tendrías esa capacidad siempre que cuando el software tenga una API una API disponible hay que decir que Rhino Insight es relativamente reciente vale digamos que lo que es en el mercado o en el común rondaría los dos años con lo cual no deja de estar en continuo desarrollo en ese sentido pues es también ideal porque se va adaptando en gran medida a lo que la a lo que la comunidad necesita y entonces siguen generando nodos siguen adaptándose a las nuevas necesidades los los foros y la comunidad están muy activos con lo cual es es muy pero que muy muy dinámico en ese sentido vale y entonces vamos a pasar al al caso práctico de 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 Rhino vale en este caso os voy a mostrar un breve ejemplo vale porque tampoco quiero extenderme demasiado vale hemos preparado una una escena de ejemplo con el con el Rolex Center y en este caso pues vamos a modelar una serie de elementos vale lo tengo ya preparado con lo cual no vamos a perder demasiado tiempo en ver la definición funcionar pero pero quiero que que veamos como funciona en este caso primero comentar que pues como veis Rhino Inside es una es una pestaña más de Revit con lo cual tanto Rhino como Grasshopper se lanzan desde Revit vale si yo cierro Revit se cierra el el modelo de Rhino y pues según abre Revit tendrías Rhino Inside cerrado tendrías que activarlo vale en este botón Start con lo cual se te habilitan el resto de iconos y desde aquí podrías abrir Rhino segunda cosa que quiero comentar antes de comenzar es que por ejemplo esta geometría que aquí veis que es bastante compleja con sus curvas etc modelar esto directamente en Revit sería bastante complejo vale y bastante costoso en este caso está importado desde Rhino está importado desde Rhino como veíamos en los flujos presentes y pasados con una masa vale con lo cual si yo aquí activo la masa podéis ver la masa que hemos importado en este caso es un link de un WG con el cual generamos una Roof By Phase y obtenemos esta geometría que nos permite tener una muy buena visualización con elementos nativos de Revit con lo cual también cuesta menos o es más el rendimiento es mejor vale entonces lo primero que vamos a hacer va a ser modelar o volcar digamos los pilares que tenemos en un pongamos un WG en un plano en Rhino con lo cual nos vamos a Rhino vale aquí veis el plano que tenemos en este caso están posicionados en función de una imagen de la planta vale y ajustándonos a la grid que hemos regenerado pero en este caso los pilares como veis es un bloque al que hemos llamado column y nada más vale es un elemento 2D vale si vemos aquí vemos las líneas porque tengo Grasshopper abierto pero lo que es el bloque es un es un elemento plano vale con lo cual voy a abrir Grasshopper ahora y aquí vemos la definición en este caso tengo tres partes de la definición vale vamos a ir viendo cada una de ellas por separado y deteniéndonos un poco pero en realidad son muy sencillas vale en este primer caso que va a ser el voy a mostrar el caso con el que vamos a volcar la geometría lo que estamos haciendo es directamente leer los bloques con el nombre column con lo cual deconstruimos el bloque y sacamos su plano de colocación con ello creamos unas líneas verticales que nos van a intersecar con las superficies de las masas vale que eso es lo que nos viene por aquí abajo que estamos leyendo directamente la geometría que nos viene de Revit es decir los elementos que tenemos en Revit los cuales los estamos descomponiendo para quedarnos con el plano inferior de la masa de la cubierta de arriba y con el plano superior de la de abajo vale en este caso pues ordenamos por área ordenamos por el orden de las superficies etcétera y nos quedamos con esas dos superficies con lo cual voy a buscar la intersección de las curvas con estas dos superficies obteniendo los puntos vale punto de arriba y punto de abajo con el cual voy a obtener la línea digamos el eje del pilar vale estas curvas son las que voy a utilizar para volcar el elemento en Revit hasta aquí es puro grasshopper vale utilizando algún plugin vale pero puro grasshopper y entonces entramos en lo que sería la parte de rhinoinsight que como veis es muy sencillo tenemos un nodo addcolumn que nos va a permitir a partir de unas curvas el tipo del elemento y el nivel regenerar ese ese objeto de forma nativa en Revit vale con lo cual tenemos que pasarle por un lado las curvas que ya las teníamos calculadas por otro lado el tipo del elemento que en este caso lo hacemos con un con dos elementos que son seleccionadores vale los tenemos aquí en input por un lado el component family picker vale que como lo tengo bloqueado pues no se ve nada pero cuando lo ejecute se verá como esto un elemento type picker y lo mismo con el levels picker habría muchas maneras de cargar distintos tipos otra manera sería irnos a la pestaña de parámetros y aquí seleccionar tipo con lo cual dando botón derecho podemos buscar dentro de las distintas categorías del modelo las las distintas categorías en este caso pues si estamos con estructural column pues buscaríamos estructural column vale distintas familias y distintos tipos si yo filtro aquí por ejemplo circular hollow pues me saldrían los dos tipos vale seleccionando este sería lo mismo que aquí hemos hecho de una manera mucho más visual con lo cual al final no deja de ser no deja ser lo mismo en el caso de los niveles igual y aquí tenemos un trigger que esto es una herramienta nativa de grasshopper pero que en comunión con con Rhymeinsight es muy cómodo porque si no cada vez que estemos ejecutando el la definición estaríamos recalculando la geometría en Revit utilizando este este nodo de trigger lo que nos permite es darle al play y simplemente al ejecutar la la definición se calcula pero una sola vez digamos sería una mezcla entre trabajar con el modo manual de Dynamo y el modo automático con lo cual dejadme minimizar Rhyno lo voy a dejar aquí a un lado grasshopper le voy a dar al play con lo cual nuestro nodo de Rhymeinsight queda disponible o queda listo para ser ejecutado y recalculo la definición al recalcular la definición como veis se me se me generan todos los pilares del que estábamos leyendo del archivo de Rhyno vale como veis si minimizo aquí estos pilares son pilares nativos de Revit con todos sus parámetros etcétera entonces si yo quiero modificar cualquiera de estos pilares puedo porque son como ya digo son elementos nativos no es volcar directamente la geometría sino que es regenerarla vale de la misma manera hemos creado los muros cortina de los patios vale en este caso en esta parte inferior del del modelo extraemos de estas dos superficies extraemos las curvas vale una serie de operaciones en función de la longitud de la curva etcétera nos quedamos con las curvas de los patios inferior y superior por otro lado obtenemos mediante el nodo pipeline las curvas de los patios que estáis visualizando ahora mismo en verde porque lo que queremos es subdividirlas en puntos manejando controlando la distancia en planta porque no queremos como queremos que los paneles sean equivalentes de las mismas longitudes aunque luego varíen en forma eso tenemos que controlarlo con la proyección de las curvas en ese sentido creamos unas líneas que también intersecamos con las propias curvas que hemos generado vale con lo cual obtenemos una serie de puntos que ordenamos y nos quedamos con las distancias con lo cual al fin de cuentas nos quedamos con los dos puntos el inicial y el final con estos puntos de nuevo déjame ocultar esto con estos puntos de nuevo creamos las polilíneas que nos interesan en este caso vamos a utilizar solo una de cada dos que son las que nos van a generar los muleon y las otras las vamos a utilizar para crear los paneles curvos porque al final los paneles curvos los haremos con un panel adaptativo que ahora mismo ahora os cuento vale entonces con estas curvas creamos de la misma manera que antes creamos los muleon que vamos a hacer aquí además y es una de las partes que más quiero incidir porque a mi personalmente me parece una de las partes más importantes que tiene Rhino Insight es como debugar por decirlo de alguna manera como visualizar la información no geométrica que estamos utilizando vale en Dynamo siempre me ha parecido bastante complicado en comparación con Grascope vale entonces ¿por qué lo vamos a utilizar? porque en este caso lo que vamos a hacer es rotar cada uno de los muleon que por defecto se crearían orientados todos con la orientación por defecto ¿no? orientados en el eje x y y lo que vamos a hacer es orientarlos en función de la curva ¿vale? os enseño el resultado final para que entendáis a qué me refiero y luego vemos cómo lo hemos hecho ¿vale? entonces si yo hago aquí zoom sobre sobre los patios vemos cómo cada uno de los muleon en este caso Structural Framing ¿vale? están orientados correctamente en función de la tangente del patio ¿vale? esto que sería relativamente complicado de hacer en Dynamo en Rhino es más sencillo porque tenemos las herramientas de debug que ya tenemos en este caso ¿qué es lo que estamos haciendo? pues nos quedamos con las tangentes y los puntos de cada una de estas divisiones y lo que hacemos para controlar o para poder entender mejor las operaciones que queremos hacer es visualizar por un lado estos vectores tangentes por otro lado el vector x que es en función del cual queremos rotar voy a poner en planta para que se vea más cómodo ¿vale? digamos que esta sería la orientación original o por defecto de nuestros de nuestros muleons esta sería la orientación con la que queremos obtener al final y en este caso esto es in 3D tenemos el producto vectorial ¿por qué queremos utilizar el producto vectorial? porque al final el ángulo que nos da Rhino siempre es el más corto con lo cual cuando cambiamos de cuadrante por ejemplo en este caso aquí en lugar de darnos este ángulo de aquí nos estaría dando el negativo inverso ¿vale? el complementario al trabajar con el producto vectorial lo que vamos a hacer es hacer que estos ángulos sean absolutos es decir siempre tomarlos en la misma dirección con lo cual vamos a manejar también mejor la información ¿cómo visualizar? que es otra de las herramientas que nos permite Grasshopper en este sentido ¿cómo visualizar esos datos? pues en este caso utilizando un text tag podemos visualizar correctamente que los ángulos que tenemos son los que nosotros queremos ¿vale? para que veáis la diferencia si en lugar de utilizar el producto vectorial directamente utilizo el ángulo ¿vale? y ejecuto veis que aquí el ángulo es 124 porque está tomando este ángulo inferior aquí 152 por lo mismo y cuando ya cambiamos de cuadrante pasaría a calcularlo por arriba con lo cual el cálculo del ángulo entre vectores siempre nos va a dar el ángulo más pequeño de los dos y en este caso siempre en positivo tanto uno como el otro con lo cual necesitamos de ese producto vectorial para obtener el valor concreto que ese producto vectorial simplemente se hace analizando si el vector resultante es positivo o negativo ¿vale? claro analizar todo esto directamente en Dynamo requeriría de una conceptualización ¿no? de la operación matemática mucho más compleja que en Grasshopper porque en Grasshopper como lo puedes visualizar pues es más cómodo ¿no? es más fácil de entender qué es lo que necesitamos dónde están los problemas si tenemos que buscar algún elemento en concreto podemos mostrar la información con lo cual en ese sentido en mi opinión personal es mucho más cómodo ¿vale? entonces al fin de cuentas con este resultado lo que hacemos es escribir en los parámetros correspondientes la información ¿vale? y aquí en este caso también os quiero mostrar una una manera de trabajar muy cómoda en este sentido pues cuando el día de mañana pues te toca contabilizar etcétera contabilizar elementos o localizarlos que simplemente con como estamos generando el árbol de información en Grasshopper guardar esa información dentro de un parámetro en este caso el element id pero personal ¿no? entonces en este caso lo estamos guardando aquí que pertenece pues al patio 7 es el mulión 1 patio 7 mulión 2 etcétera ¿vale? digamos que tenemos todos los elementos identificados pues porque nos es más cómodo así ¿vale? y de la misma manera trabajamos los paneles tomamos todas las curvas agrupamos los paneles de 3 en 3 las líneas perdón de 3 en 3 y en función de eso obtenemos los puntos inicio y final ¿vale? de cada una de las curvas otra herramienta para visualizar es el path label en este caso del plugin de Wombat si no me equivoco eso es con lo cual en este caso estamos visualizando directamente ese path ¿no? ese índice que tiene en el árbol cada elemento con lo cual también es muy sencillo ver que tenemos toda la información estructurada para a continuación pasársela los puntos ordenados al componente de añadir un componente adaptativo y de la misma manera regenerar o escribir ese elemento id ¿vale? con lo cual si volvemos a Revit vemos que estos componentes adaptativos pues están también correctamente colocados y correctamente identificados ¿vale? con lo cual al final no deja de ser un flujo que es relativamente parecido al que muchas veces nos hemos enfrentado en Dynamo pero con una serie de virtudes ¿no? como son toda la cantidad de plugins que tenemos en Grasshopper las herramientas de visualización de datos que tenemos en Grasshopper etc. ¿vale? lo que pasa es que en este caso sí que requerimos de una creación de la definición que se adapte a nuestras necesidades y esto contrasta con lo que ahora nuestro compañero Jordi os va a explicar de la herramienta BIM bueno muchas gracias Oscar vale bueno pues yo os voy a explicar un caso práctico con este adding llamado BIM bueno no sé si habéis oído hablar de este de este adding como ha comentado anteriormente mi compañero Rubén es un adding que nos permite importar geometría modelada en Rino a Revit y no requiere de conocimientos de programación visual ¿no? como todo lo que ha estado explicando Oscar entonces bueno como veis aquí el adding de BIM se instala en Revit con una pestaña adicional y nada antes de nada os explicaré un poco las funcionalidades que tiene lo vamos a hacer con una versión de prueba por lo tanto tiene algunas limitaciones básicamente es el número de elementos que nos dejará importar desde Rino pero bueno para este ejemplo nos sirve con la versión de prueba entonces como comentaba si veis en la pantalla tenemos estas funcionalidades de BIM os explico un poco por encima lo que hace cada una y ahora lo vemos más en detalle en el caso práctico la primera esta de BIM lo que nos bueno nos nos dejará es importar sólidos superficies y mallas los podemos importar tanto como familias cargables como de sistema después el siguiente que se llama URSA este no nos importa geometría como tal lo que hace es colocar familias cargables o adaptativas de Revit según unos puntos que tenemos en nuestro modelo de Rino esto bueno pues nos nos puede ser muy útil cuando tenemos o queremos colocar familias en puntos estratégicos en el ejemplo ahora lo veremos también vamos a colocar unas luminarias en una cubierta que pues hace curvas y formas extrañas y nos interesa colocarlo en la cara inferior de esta cubierta después después esta de blocks esta únicamente nos importa bloques hechos en Rino como familias cargables en Revit y nada por último este de Rey nos permite exportar geometría de Revit a Rino en el caso práctico que os voy a enseñar toco todas estas funcionalidades entonces lo vais a entender mejor este último botón de aquí es simplemente para abrir Rino pero bueno lo podemos abrir de forma manual obviamente necesitaremos abrir en paralelo Rino y una sesión en Revit vale pues a ver en el ejemplo este práctico lo que vamos a hacer es partir de de unos muros que simularán la fachada es la misma cubierta que ha enseñado mi compañero Oscar del Rolex Center que nos traeremos después a Revit pero el punto de partida es es en Revit vamos a exportar estos estos muros con la herramienta Rey que os comentaba aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar los elementos y ponerle un nombre a esta selección vale entonces en abrimos Rino y aquí clicamos en Revit esta herramienta que tiene BIM y como veis se nos importan estos bueno la fachada de estos muros como como si fueran Polysurface en Rino vale bueno pues imaginamos que tenemos ya esta base en Rino y modelamos nuestra geometría compleja que en este caso es esta cubierta bueno pues con curvas orificios etcétera etcétera y ahora nos la vamos a exportar a Revit entonces seleccionamos el elemento le ponemos el nombre que queremos que tengan Revit como familia en este caso le ponemos cubierta y el espesor y aquí definimos la categoría en este caso será un Roof como veis tenemos la opción de rellenar estos parámetros que nos ofrece BIM podemos especificar una subcategoría el material data comments Mark workset etcétera algunos son más interesantes que otros porque desde el mismo Revit ya lo vamos a poder cambiar pero bueno que sepáis que tenemos esta funcionalidad en este ejemplo únicamente utilizo aparte de la familia categoría el el parámetro de material para que veáis como la asigno y bueno aquí tenemos parámetros de instancia y de tipo en el tipo además tenemos Keynote y Time Mark vale entonces aquí clicaríamos en BIM le ponemos un nombre a esta selección esto no tiene por qué ser el nombre de la familia podemos poner cualquier nombre que nos sirva para identificarlo clicaríamos en BIM y aquí tenemos varias opciones podemos importarla tanto como familia cargable como de sistema al ser un roof lo vamos a importar como familia de sistema en este ejemplo lo vamos a importar como comentaba anteriormente mi compañero Oscar como si fuera un modelo piedra pero existen flujos más óptimos como podríamos por ejemplo importar esta geometría como si fuera una masa y después hacer un roof by face sería interesante por ejemplo hacerla así entonces aquí bueno tenemos algunas funciones split geometry por ejemplo sería interesante si tenemos varios elementos aunque sean de la misma familia son elementos modelados por separado entonces nos interesaría clicar en split geometry el force update lo que hace es nos borra la familia existente si hiciéramos por ejemplo una segunda iteración y luego simplemente definimos qué tipo de coordenadas lo queremos importar y bueno como os he comentado lo hacemos como familia de sistema se me ha minimizado Revit entonces como veis nos ha importado este roof y nos ha asignado el material que hemos especificado anteriormente en Rino vale ahora vamos a utilizar las otras funcionalidades que tiene BIM vamos a utilizar ahora los blocks entonces bueno como estamos limitados por la versión de prueba eso nos permite exportar dos elementos así que vamos a exportar estas dos skylights estos lucernarios aquí pues parecido como hemos hecho anteriormente le asignamos una categoría y luego pues especificamos el nombre de la familia y bueno pues lo mismo tenemos la opción de completar estos parámetros que en el ejemplo no 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 los voy a utilizar pero que sepáis que tenemos esta opción aquí no lo he comentado pero veis aquí abajo que también tenemos la opción IFC nos permite también exportar modelos en Rhino bueno de Rhino IFC bueno aquí lo mismo le ponemos un nombre a esta selección utilizando la herramienta blocks en este caso vale aquí lo mismo veis aquí que tenemos una opción diferente por ejemplo podemos elegir entre import family o use existing family esta segunda opción de use existing family sería interesante por ejemplo si queremos utilizar nuestra propia familia de Revit imaginaos geométricamente tenemos en el modelo de Rhino no sé unas mesas muy básicas pero queremos utilizar realmente cuando las importemos aquí nuestras familias de Revit entonces quizá nos nos interesa la posición que ya tenemos en Rhino pero utilizando nuestras familias entonces sí que utilizaríamos esta segunda opción vale vamos a dejar el resto por defecto esto es lo mismo si nos interesa actualizar la familia geometriamente pues podemos clicar o desclicar estas opciones cerramos y vemos cómo se nos han importado estas familias estas familias ya son familias de componente cargables si clicamos dentro vemos que es una familia normal y corriente obviamente no es una familia paramétrica geométricamente hablando pero si tenemos algunos parámetros con los que jugar como por ejemplo la subcategoría vale ahora por último vamos a utilizar esta última opción que tiene BIM es esta de Ursa le llaman Ursa entonces lo que vamos a hacer es colocar como os he adelantado antes unas luminarias en la cara inferior de esta cubierta sacar estos puntos desde RINO es relativamente sencillo pero en Revit no entonces vamos a aprovechar esta funcionalidad que tiene esta herramienta BIM para colocar estas luminarias en esta cara inferior de la cubierta como veis tenemos los puntos en esta cara inferior que serían los puntos de colocación de las luminarias aquí nuevamente estamos limitados por la versión de prueba entonces solo nos deja exportar un total de 10 puntos me parece así que vamos a seleccionar estos de aquí lo mismo le ponemos un nombre esto como no realmente no nos va a importar ninguna familia pero sí que necesitamos un nombre para esta selección le ponemos este nombre de luminaria por ejemplo y lo exportamos desde el botón BIM a la hora de importarlo clicamos en Ursa y veis aquí el primer campo es el nombre de esta selección pero el segundo campo es el nombre de la familia que queremos utilizar nosotros tiene que ser una familia o adaptativa o basada en nivel que tenga un punto de colocación entonces elegimos la familia de luminaria clicamos en BIM y vemos como se nos ha colocado se nos han colocado en estos puntos que hemos exportado desde Rino bueno pues ahora dejamos un pequeño espacio para vuestras preguntas y os las responderemos con mucho gusto podéis ir escribiéndolas en el chat y vamos resolviendo las dudas que tengáis vale como habéis podido comprobar al final muchos de estos flujos se pueden utilizar podemos utilizar Dynamo podemos utilizar Grasshopper vale pero la idea es daros otras opciones aquí vale muchas veces en los estudios de arquitectura hay ciertos equipos que trabajan en Rino luego está el equipo BIM quizás que trabaja en Revit vale y muchas veces está como esta descoordinación no entonces es importante tener estas herramientas al menos que te faciliten la comunicación entre ambos softwares vale a ver que habéis empezado a escribir por aquí a ver bueno mientras tanto voy a lanzar una encuesta también porque tengo curiosidad por si habéis oído hablar si os hemos dicho el plugin se llama BIM vale pero realmente la web es MKS vale entonces el plugin se llama MKS BIM realmente si buscáis BIM a solas en el buscador de web posiblemente no lo encontréis además siendo una palabra tan mks tan genérica no si exacto creo que mucha confusión las limitaciones que tiene básicamente son o sea tenemos todas las funcionalidades que tendríamos con la versión de pago pero la única limitación que hay es en el número de elementos a exportar como ha comentado Jordi si no recuerdo mal son dos elementos para bloques y diez elementos para el módulo de URSA si no recuerdo mal ¿verdad? entonces claro en proyectos de cierta complejidad se queda corto entonces bueno tampoco es una DIM que cueste muy caro no recuerdo los precios pero si los precios son alrededor de setecientos y pico dólares anuales algo así entonces bueno muchas veces para uso personal obviamente sale caro pero si lo utilizamos de manera recurrente en la empresa es muy es muy útil vale ¿Habéis probado hacer Vertix of the Deals? vale pues a la pregunta que plantea Juan Daniel pues no la verdad es que no he tenido la oportunidad ni la necesidad tampoco por ser sincero entonces no he probado de todas formas no sé si ha quedado claro desde Raven Insight pues tenemos una serie de nodos por defecto que podremos utilizar directamente pero tenemos acceso a la API también de Revit entonces en cierto modo se podría hacer todo lo que se podría hacer desde la API de Revit vale con lo cual entiendo que si hay si hay si hay manera de hacer los Revit desde la API se podrían hacer desde Raven Insight lo que es posible es que no haya un nodo todavía pues para el trabajo colaborativo desde Grasshopper la única opción que hay ahora mismo es una muy buena coordinación entre los miembros del equipo es decir como no hay no hay una manera de trabajo colaborativo como tal es repartir el trabajo y el equipo repartirlo muy bien que las cosas estén muy claras y poco más no hay no hay mucha más solución entonces no sé el caso específico al que te refieres pero normalmente es pues también te pasa en Revit aunque tengas el trabajo o sea que tengas la posibilidad de trabajar en colaborativo cada persona o cada pequeño grupo de personas trabaja en algo muy concreto para no pisarse al final con esto debería ser lo mismo vale no sé si tenéis alguna otra duda vemos que hay varias personas que habían que habían hablado que habían escuchado hablar de BIM de personas seguro que son nuestros compañeros vale pues yo creo que si no si no hay más dudas dejaríamos la sesión por aquí como ya hemos puesto por el chat pero bueno lo repetimos de todos modos la sesión se ha grabado con lo cual en cuanto procesemos el vídeo os lo mandamos os mandamos el link para que la tengáis para que tengáis la grabación disponible por si la queréis ver o no habéis podido verla bien o cualquier cosa muy bien pues os parece lo dejamos aquí muchas gracias a todos por la asistencia y ya os avisaremos para el próximo webinar gracias a todos chicos gracias